saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es Richie a ustedes que están aquí por primera vez bienvenidos le voy a explicar un poquito de este canal aquí hablamos de motos de todas marcas de todas clases no importa después que tenga dos ruedas aquí trabajamos miramos hablamos hacemos con esas no con que tenga dos ruedas lo que importa para nosotros yo digo para nosotros para mí en este canal este fin de semana que pasó hubo un evento no muy lejos de aquí en nashville tennessee a mí me queda tennessee como a ocho horas yo vivo en virginia en el estado de virginia lo más este y sur que puede uno viajar en el estado de virginia en una ciudad que se llama virginia beach es una ciudad de 600 mil personas bueno a mí tennessee me queda como le dije ya como ocho o nueve horas y hubo un evento allá de personas que a quien yo sigo en youtube uno se llama traveling tall robert simmons pain and forward psychophonetics y un hispano que se llama barber cbo 19 ellos se juntaron allá y bueno hicieron un evento y corrieron por todo el estado para ustedes que no saben y no conocen esta área del país de estados unidos allá hay mucha montaña y la montaña las carreteras en la montaña tiene muchísimas curvas sube y baja y bueno es como decimos nosotros la machina no así como de un carnaval yo estoy trabajando en esta moto la única moto que tengo yo tengo 11 motos pero la única moto que tengo corriendo en el momento es licenciada también tiene que estar licencia de asegurada porque no le puedo poner seguro y registración a las 11 de una vez tengo tres que le tengo en registración y seguro la única que podría hacer ese viaje es la pmw pero este fin de semana era de harley davison que es lo que yo tengo aquí esta es una harley davison softel deluxe del 05 esta moto yo la compré hace año y medio tan pronto la compré la desarme completita y la hice como ustedes la ven perdón le puse muchísimo cromio demasiado de cosas para ello explicarle a ustedes ahora rápidamente cuantas cosas le puse y todavía no he terminado pues le estoy haciendo unos trabajos que es lo que lo voy a enseñar en este vídeo ok vamos al vídeo y hablamos ahora saludos mi gente bienvenidos espero que se encuentren bien hoy hoy le voy a hablar un poquito de me harley davison la bicla pero no se desanimen tan rápido porque esto que le voy a enseñar tiene que ver con cualquier tipo de moto ok puede ser la harley davison puede ser una pmw puede ser una honda kawasaki suzuki ok el problema que tengo lo que estoy arreglando es la horquilla y a esto no encontré el nombre pero en inglés ok obvio esto la horquilla se le dice las patas de abajo el tubo acá arriba es parte de la horquilla completa esto es parte de la horquilla pero a esto se le dicen las patas de abajo del lower legs ok y lo que pasa es y lo que pasa es yo compre de esto en una plataforma que se llama ebay ok y cuando lo compre le voy a enseñar bonito todo cromio todo bien bueno si le enseño esta es lo mismo no hubo defecto de cromio todo bien no hubo defecto de cromio todo bien a donde si hubo defecto fue aquí adentro esto aquí adentro parecía no se ni que tan estaba tan tan como piedra o algo no se como de explicarlo como un pedazo de lija eh 50 no eh bien así bien bueno eso me tocó lijarlo un poco porque estaba demasiado perdón bueno pues me tocó lijarlo y lo que ha pasado es eh el trabajo que ellos hicieron fue un trabajo malo el cromio bien pero por dentro aquí no le dieron la atención que tenían que darle y quedó medio poroso así y al yo ponerle la junta el sello que iba ahí eh al darle a un hoyo chispetea aceite no bota aceite y me lleva ya los pantalones eh lleno de aceite la moto la lavo la llena de aceite eh se ve aceite por todos lados eh pues tuve que comprar uno de estos nuevos y la cosa es lo que traía es color como de aluminio y para esta moto tiene mucho cromio eso no se vería bien no la estamos tratando de vestir y esta es la pieza que necesito no 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 hay discusión de eso pues lo que me tocó hacer es la ordené de Harley Davidson eh me costó unos dólares más y es lo que tengo que hacer porque ya no quiero estar jugando eh con esa otra pieza que gasté me parece que fueron 125 dólares y le tuve que enviar las mías a ellos de regreso eh puede decir yo pagué yo ni me acuerdo cuánto fue que pagué en total entonces ellos me envían las cromiadas yo le envío las mías de regreso a ellos y ellos me devuelven dinero así fue el trato ya hace tanto tiempo de esto que no 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 la puedo devolver no aunque no tiene mucha milla ellos no 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 hay discusión como quien dice no tengo buena pelea eh pues me tocó comprar esta y esto es lo que estoy haciendo ya yo soy experto poniendo esto yo he puesto tantos de estos que no no se me hace difícil cambiarle los sellos a esto lo más importante de esto es tener la pieza de poder meter el sello este el empaque como ustedes le digan aquí no eh y si con un poco de práctica también pues ya yo ya yo conozco la técnica pues eso es lo que estoy haciendo eh quiero enseñarla aquí se ve bien pero fíjense ahí ven eso que está lleno de aceite eso es porque lo escupe de aquí eso es porque lo escupe de aquí todo por ahí debajo sale el aceite pues ese es lo que estoy haciendo ese es mi proyecto por ahora además ya que lo tengo desarmado le voy a poner unos muelles que se llaman muelle progresivo y estos son los muelles progresivos son marca progressive suspensión progressive y que quiere decir un muelle progresivo lo que quiere decir es que acá cuando comprime el amortiguador como le quieran decir el muelle este esto eh comprime bastante bien cuando llega acá es mucho más duro comprimirlo no pues el baja y cuando llega aquí se pone duro para que no rechoque así de repente entonces estos tubos plásticos aquí yo puedo bajar la moto eh dos pulgadas o una pulgada yo voy a bajar la moto una pulgada una pulgada porque la voy a bajar una pulgada porque es el estilo de esta moto eh no se va a notar tanto la diferencia eh como corre pero sí como se mira entonces también compré una pieza para el amortiguador de atrás de esta moto que también la voy a bajar una pulgada eh la verdad que estoy como decimos en tres y dos si hago eso porque necesito una prensa una prensa grande profesional para poder hacer eso eh una prensa por lo menos de una tonelada eh es de acuerdo a las instrucciones que estaba leyendo pues eso lo veré si lo voy a completar o no las piezas fueron baratas me parece que costaron 35 dólares la del amortiguador de atrás bajar la moto quiero que vean la cantidad de aceite que tiene esto ahí donde va el sello es bastante no sé si lo ven especialmente ahí ven ese aceite miren el otro igual están llenos de aceite los dos son que van a hacer eso es porque el empaque ese eh no está haciendo su trabajo eh muchas bueno todo el mundo tiene su propia manera de cómo cambiarle los empaques y de empaque la junta estoy hablando de esto esa goma esa goma es la que no deja que el aceite pase para afuera ok lo voy a enseñar cómo es que yo lo hago esto es como quitarlo arriba yo no he quitado nada abajo quité un tornillo le quité este clip este clip es lo que aguanta esto en sitio porque hay que no se mueva que no salga entonces es simplemente pucha de su falla el aceite tengo un bote de aceite ahí que cogió el aceite ok pues vamos de nuevo me quité el tornillo de abajo salió aceite como esto lo subí lo bajo para ayudarle al aceite que salga ahora como el aceite este lo he hecho para allá por si acaso que no vaya a salpicar y me de un baño de aceite quité el clip con destornillador sin rayar esto es importante que esto no se raye entonces agarro esta pata acá y ya y ahí salió un cojo el bote lo pongo ahí para que el aceite que siga cayendo aquí adentro hay una pieza que se va a usar que una tapita que va aquí entonces el tornillo que uno mete de abajo para arriba agarra esto y por eso es que si uno no levanta en una llanta la rueda no se cae con todo va agarrado ahí en dos lados trae esto yo lo pongo acá para que escuta el aceite lo pongo para acá arriba ahí lo pongo acá y ahí dejo eso ahora lo que voy a hacer es quitar de arriba la alquilla los tubos porque la junta nueva el empaque nuevo va de arriba para abajo todo lo que lo voy a poner todas estas piezas tienen que subir para arriba un truco que quería enseñarles es vieron que me dio mucho problema quitarle este tapón no lo pude quitar yo aguantando el tubo tengo una prensa y pequeña pero no la tengo conectada todavía la mesa pues la verdad no tenía yo como ponerle esto en algo que lo que lo aguantara para yo a poder aflojar eso lo puse para atrás en la parte de abajo apretar el tornillo que aguanta esta pieza y ahora sí que pude aflojar eso salió bastante fácil así porque ya luché estoy aquí como 10 minutos y no tenía la fuerza en las manos para agarrar el tubo este aguantarlo y a la misma vez aflojar eso no me daba pero así pude hacerlo para ello lo quito y con un guante me pongo los guantes eso y quito quito la tapa esa con eso es que hay que tener cuidado con eso es que hay que tener cuidado con eso es que hay que tener cuidado al quitarle esa tapa si quiere le enseño ahora un segundo perdonen que tengo la cámara y media virada pero ya ustedes tienen la idea no yo me pongo los guantes guantes pesados y también voy a poner esta toalla porque cuando eso sube va a subir de repente y puede romper la carne a uno no es el cuero como quieran decirle todavía no sale yo le pongo esto aquí mirando la distancia está bastante largo ya yo sé más o menos a dónde es que sale ok así lo voy a hacer esta vez voy a dejar esta llave y no le pongo la cara ahí tengo la cara acá ahí va ahí salió y ya no hay herida sale el muelle y sale la otra pieza eso es lo más malo eso es lo más malo ya tengo ya tengo eh a dónde está listo este ya está listo a este le puse ya eso es nuevo esto está nuevo esto está nuevo esto está nuevo y vieron que el pedazo adentro le puse que estaba nuevo el pedacito plástico ese redondo ya esta está lista lo que tengo que ponerla para atrás ah no mentira tengo que cortar el tubo plástico que va encima este este que ven la marca ahí y ya yo le quito eso y sale así sale el muelle este yo lo saco este muelle es el nuevo y me sale este tubo ok se acuerdan esto esto es lo que va abajo cuando uno le quita el tornillo abajo a la horquilla esto es lo que está agarrando ok a esto se le pone un muelle nuevo eso es lo que va a hacer que la moto baje porque como eso va dentro de este tubo y sale por debajo ya no es tan largo como era antes porque le puse ese pero si tiene todavía eh función de amortiguador pues si le doy un hoyo grande tiene espacio para comprimir es lo bueno de eso entonces lo próximo que voy a hacer es ponerle este muelle spring como le digan fíjense bien que acá está bien apretado y acá está más flojo ya le explique como es eso no cuando esto comprime esta es la parte que va comprimiendo mucho si le doy un hoyo bien grande esta parte se pone más duro pero no llega a fondo es decir que no hace no da el golpe bien duro pues la suspensión va a trabajar esta parte que está más eh enrollada que abajo va arriba es importante que vaya arriba ok lo próximo es para esta moto y depende que moto sea es como de largo uno va a dejar esto ok esto yo lo tengo que marcar a media pulgada del tope acá pues yo lo marco arriba bueno me falta una arandela por eso se la pongo ahora las arandelas son bien finitas a donde quedaron allí no importa son del grueso de una peseta de una moneda bueno eh lo marco y luego marco media pulgada y ahí lo corto y entonces para ponerlo tengo que obvio comprimir con la tapa ok pues lo que no he explicado y lo que le quiero explicar es porque yo estoy cambiando esto esta compañía es bastante conocida acá progressive suspension suspensión progresiva básicamente ok hay suspensiones que trabajan mucho mejor que esta pero valen cuatro veces más esto me costó eh como ciento cincuenta dólares para los muelles todo el kit entonces hay una suponer la olins o la legends que son unos tubos que tienen gas adentro es como un amortiguador que básicamente va aquí adentro uno lo saca todo lo que tiene adentro le tira eso ahí adentro y le pone la tapa luego que le pone la tapa en la Harley Davidson es posible echarle aceite después que uno le pone esta tapa la mayoría de las otras motos no yo sé porque lo he hecho ok pues se le pone eso y luego se le echa un poco de aceite cuando digo poco es poco porque el aceite lo que está haciendo es que no haga ruido eh no es para nada de la suspensión en sí porque lo que está haciendo eh el trabajo de la suspensión es el tubo que uno le pone otra vez es ohlins eh o h l i n s y también legends como leyenda pero en inglés legends eh pero son carísimo entonces conozco o he oído de mucha gente que tienen que han usado este producto y ellos juran que esto vale la pena eh comprarlo eh hacerlo a esta moto que es la que yo le digo la bicla mía no la la soft tail eh vamos a enseñarle a ustedes esa en la que estoy en la que estoy trabajando en esa ok eh perdón eh a esa moto la quiero bajar una pulgada con este kit es posible bajarlo hasta 2 y eh va a correr mejor la suspensión supuestamente yo lo voy a decirle porque termina el trabajo dicen que uno lo siente eh y también dicen para los otros las otras piezas que le dije el que compra eso la gente quedan impresionados eh dicen que trabaja muy bien son carísimos los de al frente son como 600 dólares 500 algo así son caros y los de atrás los amortiguadores de atrás si compra los buenos son hasta 1300 dólares por ahí 1200 1300 dólares pero la gente dicen que se siente la diferencia que le da más confianza eh correr un poco más rápido en la curva y cosas así y bueno eh hay que verlo no pues yo estoy tratando este producto porque me dijeron que era bueno eh quería enseñarle el proceso quería explicarle por qué yo hice el cambio quería enseñarle la marca de esto si a ustedes le interesa hacerlo a su moto eh si le van a hacer trabajo eh a los a las horquillas yo siempre tratando de mejorar las cosas si quito algo y puedo hacerlo mejor eso voy a hacer siempre y cuando no hay hay un límite depende cuánto cuesta cuánto voy a gastar 150 dólares eh esta pieza yo la compré hace ya más de un mes que la tengo puede decir ahorré el dinero eh cuando pude comprarla la compré y ahora es el tiempo pues la otra cosa por la razón número uno ya le expliqué es que el viejo tubo las patas de abajo eh botaban aceite y estas nuevas son nuevecitas de Harley Davidson esas no me van a dar problema esa esta nueva pan con esta me voy bueno eso es todo por ahora eh le voy a seguir explicando como voy con la ok le voy a enseñar esto tiene que salir este sale fácil este sale fácil este sale fácil y le voy a poner todo eso nuevo porque compre el kit y el kit me trae todo eso nuevo además del sello arriba la ese es fácil es fácil este es el sello viejo esto es basura esto es basura este es un poquito más difícil quitarlo pero si sale este y pueden ver como está desgastado ven ahí el color como cambia no quiero que le de la luz mucho ahí bien ese se me hace un poquito más difícil pero si lo voy a sacar y le voy a poner el nuevo pieza nueva pieza nueva pieza nueva y esta es la que siempre deja pasar el aceite y lo bota cuando llegue a esto les voy a enseñar porque es un proceso diferente y me gusta que trajo estas tapas y estas tapas previenen que no entre tierra allá adentro eso mantiene el tubo que sube y baja limpio muy bueno bueno mi gente quiero explicarle como es que se hace lo que estoy haciendo vamos desde el principio primeramente para arreglar la horquilla yo he tenido yo no sé cuántas motos en mi vida ya ustedes saben 42 años corriendo motos he tenido no sé muchas a más de la mitad le ha fallado que ha botado aceite aquí en la junta a donde ustedes le dicen el empaque algunos le dicen el empaque yo invertí en un juego 55 60 dólares no me acuerdo bien cuánto fue puede ser 50 a 60 dólares esto me sirve para básicamente la mayoría de las motos modernas ok tiene desde 35 milímetros hasta 49 no hasta 50 de 35 a 50 para poder poner la junta entonces ya yo monté ustedes vieron el tubo este lleva el muelle no le puse todas las piezas nuevas ustedes vieron que cambié todas las piezas porque ordené un juego que me trajo todas las piezas el juego me costó yo creo 30 35 dólares por todo y ahora todas las piezas en esta horquilla están nuevas inclusive los muelles bueno yo puse eso ahí esto lleva un tornillo abajo que es lo que aguanta este tubo que no se pueda salir para arriba no pues cuando uno le da un hoyo o si la levanta la moto esto no se va no se va a salir luego le voy a poner la arandela donde está la arandela ya está en sitio si ya la puse en sitio ok ya la puse en sitio a la vez que le pongo la arandela mirenla ahí van yo vengo y le doy con la maceta esta con el juego de poner la junta porque eso tiene que ir bien sentado ok esto no es difícil de hacer eso se pone ahí la madre perdón yo a veces abro un poquito malo ustedes me perdonen porque las palabras se me escapan eso va ahí y eso ahí ya está en sitio esto esto de metal donde tengo los dedos es pesado y es para que yo pueda macetear esto para abajo y me dejó el oído chillando por bruto pues ahora yo voy a poner esto acá en el suelo puse la arandela y a la arandela antes de poner esto que es lo que hace que no salga el aceite no y esto se pone con esto para arriba no con esto ves donde está más hueco se pone para abajo ok primero primero que hago pongo la arandela y le doy con las dos manos ahora vengo le echo un poquito del líquido penetrante no sé si venden esta marca en su país doble de 40 le echo un toque de eso así pan pongo esto en su sitio estoy poniendo la déjeme mover la cámara muérdame eso me van a ver las piernas bellas mía ok pongo la la junta como se diga el sitio ya eso se va como en puerto rico dicen como plátano en boca de vieja se va suavecito un refrán medio feo pero no quiere decir nada malo pero ustedes que están pensando mal ok ya eso está ahora ese empaque esa esto no puede estar aquí ahora lo voy a dar para abajo lo voy a macetear como que me debe chavo dinero entonces yo estoy buscando que ahí hay una rendija porque para terminar el trabajo de que eso quede en sitio tengo que ponerle esto y eso tiene una rendija ahí donde va eso ahí sentado pues tengo que darle más duro todavía no ha llegado a su sitio hay que darle duro creo que está llegando sí ahora lo estoy viendo ya eso está ok quito esto pongo esto y le pongo esto esto va a ser esto es una tapa como quien dice y esto va a ser que el polvo ni la tierra se meta allá adentro pero primero tengo que poner el clip ese y así es como se hace esto es bastante fácil no necesita uno ir a la escuela no es tan tan técnico que uno le tiene que tener miedo si yo sé que hace falta herramienta eso sí eso no se lo no se lo niego a nadie hace falta la herramienta correcta no ahora yo le digo esto yo he visto que esa herramienta la han hecho con unos tubos de tengo que chequear eso de nuevo yo le doy un cantazo ahora otra vez que el clip ese está en su sitio que esto está en su sitio perdón yo sé que está un poco prendió una alarma con el permiso esta herramienta yo he visto que alguien se la inventó mucho más fácil mucho más barato depende el tamaño del tubo alguien se la inventó con un pedazo de tubería plástica de 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 casa ¿no? del fregadero del tubo que baja que acá es blanco no sé en su país qué color sea acá le dicen PVC un tubo de PVC 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 no sé de qué cómo le dicen allá pero es básicamente la tubería de desagüe ¿no? no la que entra que es de cobre y también lo hacen en pequeño así pero yo he visto personas pues si uno busca en YouTube es posible que uno encuentre el tamaño correcto de cómo hacerlo a lo barato y no tener que gastar los 50 60 pesos que yo gasté aquí eso es todo por ahora ahora me falta echarle aceite pero lo bueno es que la Harley Davidson esa tapa que va ahí uno se la pone al final pues yo puedo ponerle esta alquilla en su sitio y después echarle el aceite yo mido el aceite bien medido y entonces le echo no se lo echo completo y le subo así al muelle un poquito lo subo y lo bajo para que se meta bien el aceite a donde tiene que ir y luego lo lleno cuando está bien lleno es una cosa de ponerle este tornillo en la tapa miren una cosa bien fácil esto no va aquí ve esto va aquí vamos pues muy sencillo como le digo no es cosa de otro mundo y ahora supuestamente dicen que cuando yo corra la moto va a correr 50% 60 a 75 yo lo voy a contar le voy a dar una vuelta y le digo que yo pienso de como se siente vamos a seguir pues la verdad de que estoy muy feliz con con esos sellos miren para allá antes no tenía eso es un protector de polvo y de de cuanta cosa no aunque a la Harley Davidson miren como va eso denme un segundo eso va tapado ven porque va dentro de ese otro tubo va dentro de aquí pues no se ve el tubo de arriba pero eso va a ayudar bastante porque siempre se mete un polvo o algo para allá adentro pues eso va a durar bastantes años hasta que se ponga viejo me imagino porque no hay nada que se meta allá adentro bueno bueno mi gente espero que hayan aprendido algo en el video para ustedes que son nuevo aquí por favor suscriban ok para para que me animen y hacer otros videos yo me voy de viaje ya mismo y cuando digo yo me voy de viaje nos vamos todos porque voy a grabar y enseñarle y para donde vamos es para Nashville Tennessee St. Louis Missouri Arkansas Kentucky vamos a ir a unos sitios muy bonitos tengo mis cámaras listas los amigos primos hermanos listos hoy estoy trabajando en esta que está acá le estoy ajustando a las varillas de empuje un trabajo sencillo pero coge tiempo y y es todo ya mismo salgo con otros videos como les dije por favor suscriban denle un me gusta un like yo hago los videos en español para ustedes el que no me conoce mi primer idioma es inglés pero yo hago todo lo posible para traerle contenido de acá de Estados Unidos en español que son muy pocos en el mundo de motos acá quien hace esto en en español pues con eso los dejo mi gente como siempre tengan cuidado con los locos en la calle no cuídense nos vemos hasta la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video.